¡Suscríbete al canal! 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 Báilete bonito, báilete bonito Zapaténle, zapaténle Pasito, ropa Hay que ser el ritmo Si no, si no, si no, son el ritmo Si, si, si Hey, 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 hey Hey, 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 hey Bailando, báilete Y que se escuche el grito de todas las ramas Y el chiflí de todas las caballeras, compadre Adiós, viejo Adiós, adiós Y nos venimos zapateándole macizo, compadre Y para que no se nos canse Porque ha llevado otra vieja Y nos vamos con eso, parientes ¡Hey! ¡Oye, no! ¡Hey! ¡Eso, nada, primo! ¡Y tan corriente, tan corriente, tan corriente! ¡Báilete, baile, chiquito! ¡Báilete, para allá, primo! ¡Y toque de pato, vale! ¡Aa, lo voy a dejar! ¡Se suena el tiradero de cerveza, compadre! ¡Báilete, para allá, amigo! ¡Oiga, compadre! Ahora sí me la bañaron, hombre ¡Se suena el tiradero de cerveza, compadre! ¡Hey! 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 Zapatela, 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 pero con la izquierda me lo vamos a hablar, pero vamos hasta lo alto de las paredes, oiga, y como la Zapatela, y como la Zapatela tiene gente acá. Estamos tomando lo que tenemos y estamos ganando lo que tenemos, que lo tenemos cantado para el mundo, ¡algo corriente! Zapatela, Zapatela 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 Zapatela